Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Tecnoimagen por la invitación. Lo que vamos a compartir acá son todas las guías y los materiales que hemos podido recabar, más yo llamaría recomendaciones, porque guía realmente este bicho no nos ha dejado hacer porque no tiene aval científico. Bueno, en una pandemia como esta el mundo se ha movido como pudo y nosotros tuvimos desde Argentina la suerte de estar un poquito retrasados y poder avanzar en ciertas cosas que es lo que vamos a charlar en este momento. Mi nombre es Julio La Palma, soy médico del Hospital de Niños Orlando Alacia, de la ciudad de Santa Fe, de Argentina. Y lo que voy a compartir tiene mucho que ver con la parte pediátrica, pero tiene que ver más con la unidad quirúrgica. O sea que todos los que trabajen en unidades quirúrgicas, en quirófanos, espero que sea bienvenido a este tipo de charla que vamos a tener hoy. Cuando comienza a surgir el corona, lo que vimos fue una estampida a nivel mundial muy grande sin que América estuviera implicada. Esto comenzó en Europa y realmente algunos tuvieron la posibilidad de adelantarse a ciertas cosas. Eso es lo que yo llamo tener criterio común. El criterio común en este tipo de adversidades y adversidades que uno es la primera vez que le ocurren, es fundamental. Y siempre digo que lo que hubo y lo que me llamó la atención es la cantidad de autogestión de colegas. Estuvieron siempre por delante de lo que fueron gerenciadoras y ministerios de salud, prácticamente en toda América Latina. El por qué, yo creo que va al sentido y al criterio común. Y esto tiene algo muy importante, que es una frase que yo puse, que te cuidas para cuidar. Acá no puede haber egoísmos, por eso estos webs que se realizan es de tal generosidad porque puede llegar a cualquier punto, de cualquier lugar, por más pequeño que sea, y uno poderse preparar con la experiencia que ya tiene uno viviendo en una ciudad más grande, teniendo la posibilidad de tener una universidad y un hospital con cierta complejidad y ciertos elementos que podemos tener a mano. Pero la realidad de esto es que la charla va a ir a todo el mundo y qué es lo que se puede hacer uno para protegerse. En un hospital pediátrico lo importante es, aparte del paciente, el personal sanitario, porque hay un 40% de positivos asintomáticos. Entonces le damos mucha premisa al cuidado del personal sanitario. Como ya dije anteriormente, nos estamos moviendo por experiencias que hemos visto en el viejo mundo, por experiencias que estamos habiendo en los Estados Unidos, y eso nos sirve mucho para afianzarnos día a día de dónde estamos parados y cómo vamos a enfrentar a este enemigo invisible. Indudable que con las realidades, las realidades nuestras de cada uno y las experiencias que puede tener en este tipo de casos. Los pacientes, podemos dividir simplemente los pacientes en sanos, en potenciales y en positivos. En lo que respecta a pediatría, la mayoría de los pacientes que ingresan a un quirófano, yo diría que se los tome como potenciales. La palabra de yo diría la van a escuchar muchas veces porque no hay un protocolo a seguir exactamente. Cada uno hizo su protocolo, copió y pegó distintos protocolos evaluando el sistema donde actúa cada uno. Pero el paciente pediátrico va cambiando sustancialmente día a día toda la sintomatología que pueda llegar a tener, de lo cual nombrábamos antes potenciales. Y como verán en otra diapo, hasta el día de hoy, porque mañana puede cambiar totalmente lo que yo estoy diciendo, se ven que distintos síntomas nuevos van afectando a los pacientes de forma increíble. Comenzamos con febrículas y ahora tenemos dermatitis. Entonces, cuidado con los niños. Los positivos es porque tienen un test positivo. Los potenciales con algún síntoma, normalmente respiratorio, pero también puede haber otros. y sanos dentro de un quirófano habría que ponerlo en signos de interrogación, ¿no? Esto, y fíjense que esto tiene fecha del 30 de marzo, cómo ha cambiado en 28 días ciertas definiciones que le podemos dar este cuadro. Había, hace 27 días, fiebre o uno o más síntomas respiratorios. Estaba la tos, la odinofagia, la dificultad respiratoria. Después comenzaron a aparecer falta de olfato, aparecieron problemas en la piel, aparecieron meningitis. Entonces, va cambiando día a día la sintomatología que un paciente puede llegar a tener en su afección y en la positividad de este virus, ¿no? Los últimos 14 días, se decía hace 27 días, ahora se está hablando que el virus puede permanecer latente hasta 17 o 18 días. Por eso recomiendan que, en un caso positivo, la cuarentena se postergue hasta el día 20. Y los historiales fuera del país, viajes y todo eso, directamente yo ya lo anularía porque prácticamente se han bloqueado todos los viajes al exterior en todas partes del mundo. ¿Qué fue lo primero que vimos que ha pasado en países afectados por este virus? Lo primero que vimos fue un colapso material. Comenzaron a faltar cosas. Y lo vimos en países realmente del primer mundo. Faltas de insumos, faltas de protecciones. Y el personal comenzó a construir elementos para protegerse. Eso lo hemos visto por televisión, lo hemos visto en paper que nos han mandado, lo hemos visto en toda clase de audios que hemos hablado con el colega amigo del exterior. Y bueno, eso es un problema tremendo y que lo comparte todo el mundo. El colapso material, sea del primer mundo o no sea del primer mundo, tenga mucho dinero o poco dinero. Luego vino el colapso personal. El colapso del personal es muy importante tener en cuenta porque los hospitales se iban quedando sin gente. La transmisión y velocidad de infección de este virus es una de las características que lo descartan de cualquier gripe como lo quieren tomar algunos países. Y comienza a ser una contagiosidad lineal en todo el personal quedándose prácticamente servicios sin médicos, sin enfermeros, sin personal de sanidad, como ha pasado, bueno, hace unas semanas en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Fernández, en un curso de RCP se quedaron prácticamente sin el servicio de anestesiología con 14 infectados. Entonces, una de las premisas que hay que hacer es el lavado de manos. Este bicho se mata con espuma, como yo digo, jabón es simplemente jabón. Y respetar el distanciamiento. Países muy indisciplinados como la Argentina o los latinoamericanos muchas veces nos cuesta el distanciamiento, pero es lo que vimos en el mundo que puede dar muy buenos resultados. Y después ya colapsa todo el sistema. No tienen material, no tienen personal. Comienzan a migrar personal de un hospital a otro para poder cooperar. Comienzan a caer los terapistas y los anestesiólogos toman los lugares de los terapistas hasta que se colapsa el sistema. Eso es lo que vamos a tener que enfrentar. Dios quiera que sea mucho más minimizado por la preparación que venimos haciendo con la cuarentena, pero es lo que vimos en la realidad del mundo. El colapso material, hay que pensar muy bien qué elementos necesito yo para cuando tengo un negativo, un potencial, un positivo. Realmente son los mismos. Una de las primeras cosas que se vio en la Argentina fue que todo el mundo se peleaba por un mameluco, por una bata hidrorrepelente. Y realmente no todo el mundo necesita una bata hidrorrepelente. El personal más afectado va a ser el personal que esté en el área más peligrosa de aerolización que es la boca y la nariz del paciente. Por lo tanto, ese personal sí va a necesitar un tipo de material mucho más efectivo que el que no está en zona de aerolización. Y después ya vamos a hablar de los niveles de complejidad de material que necesitamos para protección. Y luego comenzaron a surgir guías de reesterilización o de contaminación de descartables. ¿Por qué se dio esto? Porque no hubo en el mundo elementos del consumo tal que se daba en lo que era barbijos, FACE o batas hidrorrepelentes. Entonces, el mundo comenzó a sacar guías y recomendaciones, vuelvo a repetir, son recomendaciones para ver cómo podíamos decontaminar lo que ya habíamos usado. Esas guías vinieron acompañadas de un montón de pruebas que uno personalmente hizo en su casa, tratando de ver cuál era la manera mejor posible de poder utilizar lo que uno podía tener y sabía que tenía un límite y que iba a tener un límite. Nos estamos encontrando con distintos elementos, ¿no? Barbijos N95, batas o mamelucos hidrorrepelentes. Vamos a encontrar cualquier cantidad de máscaras. La cuestión es saber que lo más importante a proteger son las manos, son la boca, la nariz y los ojos. Esas son las cuatro partes del cuerpo más importantes a proteger. De ahí en más veremos qué elementos uno necesitaría según en la zona de peligrosidad que esté frente al paciente que va a tener. Frente al colapso de personal, las soluciones que se han visto, primero fueron los test y siguen siendo la mejor solución para que no haya un colapso de personal. En países que han hecho test al personal de sanidad en un hospital, lo que tratan con esto es de aislar al positivo para que no pueda contagiar a sus colegas y así preservar personal, ¿no? Esto va a ser en muchos países imposibles. Primero por falta de test. No hay test. Por eso vemos tan poca incidencia de personales infectados, porque no hay test. Hay pocos países en la región que pueden tener cantidad de test. Otra de las cosas es que hay muchos test que han venido de China que dan muchos falsos positivos. Hay algunos que dan hasta un 60% de falsos positivos y 60% de falsos negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo que salvó realmente al mundo y que vemos que ha tenido un equilibrio y una meseta fueron testear, testear y testear. Es la única manera de mantener una meseta y de aislar al positivo. La disminución en áreas quirúrgicas del personal es otro tema importante de tratar según en la realidad que uno viva y en los centros donde trabaje, pero que ha dado muy buen resultado. Hay algunos que han protocolizado el descanso de una semana y el trabajo de otra semana del personal. Entonces con esos siete días pueden llegar a ver si se ha hecho positivo el personal que descansa y que vuelva a trabajar o no. Pero es un buen consejo que se está dando. Los protocolos son las guías que hay en el mundo que uno puede bajar. Yo se las voy a dar aquí algunas. De ingreso y salida de la unidad quirúrgica como lavado de manos, colocación de guantes, máscaras, colocación de barbijos quirúrgicos. Andar dentro del hospital con barbijos quirúrgicos. Primero para proteger al otro de nuestra posible infección y no hacer el círculo vicioso de las infecciones que hay. La suspensión de programas quirúrgicos es una de las primeras medidas que se tomó y yo creo que esta medida personalmente creo que tiene que seguir vigente, pero flexibilizándose. No es lo mismo una cirugía de otorrino, una midalectomía, que una cirugía de un asus valgus. No es lo mismo una paciente que tiene que ocupar una cama en una institución cuatro o cinco días que un paciente que va a ir a una cirugía a día. Entonces hay que evaluar ese tipo de cosas. No hay que meter en la misma bolsa a todo el mundo porque es lo que se está haciendo. Es decir, corto todas las cirugías programadas y creo que tiene que llegar hoy en día a comenzar a flexibilizar ese tipo de cosas. Y los momentos críticos que son la intubación y la extubación del paciente que va a ser un tema que voy a tratar en el último momento. Elimino los test porque no hay ni va a haber esta guía que salió en la BBC de las cinco estrategias me pareció muy buena por eso las quiero compartir con ustedes. La primera es la que estábamos hablando de tener pruebas y muchos test. esto y este círculo si lo pueden llegar a ver se ve muy bien fija los países por millón de habitantes los test que se han hecho y los resultados que han tenido. Indudable que los países que han hecho mayor cantidad de test lo están sacando mejor a este colapso y los que tienen menor cantidad de test no. El aislamiento de contagiados es lo que estábamos hablando hoy un tema elemental y fundamental para no propagar la enfermedad. El tercer punto la preparación y la reacción rápida Neisrod es un médico del hospital de Hopkins cuando apareció en estas pautas averigüe un poco mejor quién era y realmente fue uno de los médicos que tuvo en el frente de la lucha con el ébola o sea que es un profesional con una experiencia increíble y realmente lo que lo que está diciendo en estas cinco pautas hay que prestarle mucha atención. El distanciamiento social creo que Latinoamérica tiene una indisciplina muy grande con eso y personalmente veo que eso no se cumple en ninguna de las instituciones donde trabajo nadie respeta los dos metros el metro y medio y eso es algo a replantearse hay que comenzar a disciplinarse un poco más porque se ve que medidas muy simples ayudan muchísimo a la contagiosidad de este virus ¿no? Promover las medidas de higiene esto es reaprender lo aprendido es como ser residente de primer año nuevamente tengas la especialidad que tengas nosotros cuando comenzamos la carrera de medicina y entrábamos por primera vez a un quirófano teníamos todas las normas en nuestras cabezas y hacíamos tal cual pautaba lo que era el ingreso a un quirófano la mecánica de estar todos los días dentro de un área crítica hace que muchas veces nos olvidemos las medidas de higiene que tenemos que tener entonces lo que hay que hacer solamente es reaprender lo aprendido vamos a hablar de donde estamos parados realmente porque uno cuando habla globalmente mezcla lo que es Italia con España con lo que es Brasil lo que dice Trump con la cuestión de inyectarse elementos barbaridades entonces realmente lo que hay que tomarse una pausa ver donde uno está parado y de ahí comenzar a programar el camino a seguir para evitar lo más posible la cantidad de infectados que han tenido otros países en la Argentina ha salido un artículo que dice que el 14% del personal sanitario esté infectado a mi entender esto es totalmente falso o relativo porque al haber tan pocos test los test más concentrados están en el personal sanitario por eso este número de tan grande porcentaje de infecciones dentro del círculo del personal sanitario creo que es un número relativo que hay que tomarlo con pinzas yo no le prestaría demasiada atención a un número si no hay demasiados test como tendría que haber en el hospital de niños Orlando Alacia que creo que es el buen camino que uno tiene que tomar lo que se hace es se toman la cantidad de pacientes que ingresan con ciertos síntomas que me pueden llegar a dudar de que ese paciente pueda ser un potencial infectado de coronavirus se les hace los test y a estos 17 pacientes que vieron ninguno vio positivo y han tenido todos esos síntomas que ustedes ven del lado derecho de la pantalla hay una población que es tres veces más a los hombres que a las mujeres y la edad de infección promedio es 50 años cuando comenzó todo esto se me ocurrió armar un grupo de whatsapp con los hospitales pediátricos de referencia de la Argentina ¿por qué? porque realmente la unión es la fuerza y cuanto más datos y experiencias uno puede recabar de los colegas más sirve para uno saber qué hacer en su realidad esto se fue extendiendo hasta que hicimos una red de anestesiólogos infantiles de toda Latinoamérica en este grupo hay incluidos gente de todos los países de Latinoamérica prácticamente República Dominicana Venezuela México Chile y todos los días estamos mandando informes congresos por web elementos a protegernos que hemos visto y bueno esa unión hace de que uno pueda estar encaminado por un muy buen camino y poder proceder dentro de las realidades de su institución a obtener lo mejor posible la eficiencia para protegernos de este virus hasta el momento y estos datos son de la semana pasada de una simulación que hicimos había solamente 25 infectados en Provincia de Buenos Aires esto ha cambiado totalmente en una ciudad que se llama Pia en Paraguay los infectados se tratan ambulatoriamente los pediátricos por eso en Europa los hospitales pediátricos han sido nombrados como áreas limpias de COVID porque los pacientitos los manda a sus casas hacer la cuarentena y en el Garrahan que es el hospital de referencia en este momento en la Argentina siempre ha sido un hospital de referencia pediátrico se han encontrado tres infectados hasta el día de ayer y uno que ha entrado a quirófano por un este por un tumor este no recuerdo dónde y en Ludovica de la Plata también que es un hospital pediátrico este es un dato de la semana pasada el primer paciente que ingresa tiene seis años y entró con convulsiones y la madre con odinofagia la madre era positiva y el paciente dio positivo o sea esos eran los cambios sintomatológicos que estamos viendo día a día que ocurre con este virus tema de simulación yo creo y lo hablamos en el en el grupo que es elemental hoy es fundamental hacer simulación en cada institución donde uno está trabajando y cuando yo hablo de simulación no estoy hablando de un simulador de alta complejidad que pueden tener pueden hacer simulacros en sus unidades quirúrgicas simulacros de ingreso de pacientes COVID positivo a la unidad quirúrgica simulacros de este cómo entrar ese paciente cómo ingresarlo cómo intubarlo cómo extraerlo ¿por qué? porque son elementales y fundamentales a la hora de tener un COVID positivo dentro del quirófano realmente tuvimos la suerte de trabajar en un simulador y los errores que cometemos porque no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma son innumerables entonces creo que la práctica y la simulación o los simulacros que pueden hacer cada uno en su unidad tienen que ser elementales esto creo que va a cambiar el antes y el después de este virus en la manera de trabajar nuestra ¿no? los simulacros se hacen con todos los elementos que vamos a necesitar o que poseemos o que podemos conseguir se hacen con muñecos si tenemos de simulación y si no tenemos muñecos de simulación se hacen con cualquier otro elemento que pueda ser un muñeco de un niño un juguete pero el simulacro tiene que ser fundamental y elemental la manera de tomar el paciente la manera de poder intubarlo lo mejor posible para seguridad nuestra la manera de no diseminar el virus dentro de nuestros colegas y quien tiene que estar en quirófano a la hora de mayor peligro de diseminación que la aerolización y los elementos protectivos que podemos llegar a tener en nuestras instituciones esta es esta es otra imagen en un simulador de la facultad de medicina de la ciudad de Santa Fe de la universidad nacional del litoral tratamos de simular en todo momento elementos como pueden ser intubación del paciente la ayuda del operador el observador es elemental un observador que esté en una platea viendo qué estamos haciendo para poder después discutirlo hacer muchas simulaciones de intubaciones en esófagos porque las intubaciones van a cambiar sin lugar a duda con estos elementos protectivos que tenemos la intubación ha cambiado totalmente la manera de mirar y la manera de observar cómo va a ser el traslado del paciente y por quién va a ser trasladado el paciente eso se tiene que discutir en mesas redondas en cada institución todos los días tienen que ser mesas abiertas porque esto la dinámica que tiene de cambios es tremenda día a día estas son otras de las simulaciones que hicimos hacemos guías y protocolos las cuales tratamos de no movernos de ahí y bueno las primeras imágenes que empezamos a ver esta es una imagen de una colega en China cómo se cambiaba y cómo se protegía realmente los pasos son tremendamente engorrosos no tan peligroso el cambiado como el descambiado de la ropa de protección no los los equipos de de EPI o los equipos de EPI como se lo llaman vimos que son capas con capas y capas que van a quedar seguramente infectados o sea que después el retirado de todo este equipo es elemental practicarlo todo el tiempo porque si no nos vamos a encontrar en ningún problema y todo lo que nos protegió va a ser lo que nos va a infectar esto es elemental para nosotros fundamental ver el material que tenemos en ese momento y si no pedirlo hacer autogestión y pedirlo a las instituciones donde vamos a estar trabajando y la comunicación elemental nosotros como ya les dije ese grupo de whatsapp que hemos creado nos ha servido y nos sirve hasta el día de hoy para recabar informaciones de todos los lugares del mundo creo que es elemental comenzar a tener comunicación y realmente y esto es una autocrítica las áreas críticas normalmente están acostumbradas a no tener comunicación llámese terapia intensiva llámese neonatología llámese quirófano van a ser las áreas más afectadas y van a ser las áreas que menos están acostumbradas a tener comunicación así que es un ejercicio más a tener en cuenta dentro de esta epidemia acostumbrarnos a tener una comunicación con el colega que tenemos las prácticas a seguir son los elementos que podemos usar este tipo de elemento que es un cubo de acrílico me llegó en tantos whatsapp y revisiones que que hacía a diario fui a buscar una fábrica de acrílico la hice hacer y lo que estamos haciendo ahora es practicar en esta caja de intubación la modalidad de dónde dejar el laringo de dónde dejar el tubo endotraqueal cómo bloquear el tubo endotraqueal creo que son elementos fundamentales porque cambia totalmente la visión y cambia totalmente la manera de llegar a la vía aérea de un paciente estas fueron una de las primeras cajas que se han hecho ahora tenemos distintos elementos que le fuimos agregando como este guante veterinario para tactos lo que vamos haciendo es aislando con capas la llegada del virus hacia nosotros entonces son sumatoria de capas que vamos poniendo desde el paciente hacia nuestra persona esta es la misma cubo de cristal modificado se ha hecho esférico la gran ventaja de ser esférico es que uno tiene rincones y puede ser mucho más fácil para decontaminar me pareció muy interesante esto se puede hacer en cualquier fábrica de acrílicos y a mí me la hicieron en 12 horas a un muy bajo costo no son costos muy importantes y después llegaron elementos al quedarse sin elementos de protección facial llegaron elementos alternativos que son estos elementos alternativos esta es una máscara que sirve para hacer snorkel como vieron de su lado derecho tiene un snorkel que se adapta a la máscara facial que vemos y en España comenzaron a utilizarla para hacer BIPAP cuando se dieron cuenta que en algunos pacientes realmente estaban haciendo daños tremendos ventilándolos con altas presiones y altos PIP o altos PIP para los pediatras para que se entienda comenzaron a construir BIPAP con estas máscaras y lo que hicieron fue construir esta máscara con un filtro que tiene un conector de un filtro y otro conector de oxígeno lo que ocurrió que estas máscaras nos han servido a nosotros para protegernos totalmente las tres partes elementales que son ojos nariz y boca colocándole un filtro de una máquina de un respirador y coaptando el agujero del del BIPAP entonces podemos tener una una face totalmente aislados del virus colocándole un filtro para poder respirar por ahí son elementos vuelvo a repetir con ninguna avalación científica pero sí que hemos probado y nos ha dado resultados el tema de protección de los elementos que va a haber en quirófano eliminar la mayor cantidad posible de cosas dentro del quirófano en el momento de la intubación y en el momento de la extubación y proteger con plásticos los elementos que quedan adentro indispensables como puede ser un respirador o una bomba tomar el criterio de resetear antes el respirador y protegerlos ¿por qué protegerlos? porque en algún momento vamos a ir con las manos y con guantes a tocar esos elementos y sabemos que este virus es un virus de superficie entonces todo lo que toquemos va a quedar contaminado ahora sí realmente se ha podido ver y se está discutiendo mucho porque nosotros en simulaciones que hicimos en el simulador de la universidad hemos visto que los plásticos pueden ser peor el remedio que la enfermedad ¿a qué me llama la atención esto? hemos tenido siempre problemas con los plásticos o se caen o se enrollan mal o se desplazan pero siempre hay algún problema con el plástico entonces en este momento tenemos que seguir practicando el doblado del plástico para la parte interior el fijar el plástico bien este es otro elemento que hoy se nos ha encarnizado es una realidad que no lo hay personal sanitario que no tenga un celular yo les aconsejo forrarlos en el film de cocina que tenemos en casa yo cuando salgo de mi domicilio lo forro en este film y cuando regreso a mi casa elimino el film en una bolsa la deposito en una bolsa roja llevo el celular sin contaminar este celular es apoyado en todos lados y realmente es tremendamente un traslador de bacterias y virus de una manera impresionante así que tengan mucho cuidado hasta con los elementos más simples como puede ser un celular los protocolos protocolos no han llegado a ser si guías esto me lo dijo un colega y amigo porque realmente muchos de ellos no tienen asidero científico por lo tanto podríamos hablar de guía y no protocolos uno de los protocolos más interesantes que yo he visto para usar en mi institución fue un protocolo que ha hecho la asociación de anestesia analgesia y reanimación de la ciudad de Buenos Aires con cheese leaks de cada cosa que va a ser y esto lo quiero recalcar porque cuando comenzó la era de los checklists comenzaron muy bien y hoy en muchas instituciones lo veo colgado en la pared como si fuera el retrato de mi bisabuela nadie realmente le da importancia y lo que pudimos ver dentro de los simulacros y simulaciones que los observadores toman una actitud de relevancia dentro de lo que es cada elemento que puede aportar un checklist lo pueden sacar de cada página de cada asociación imprímanlo péguenlo utilícenlo porque tienen una vital importancia en todo esto de lo que estamos hablando hay checklists para instrumentación de la vía aérea recuerden enunciar en voz alta porque la cantidad de protectores que usamos en la cara hacen que no nos escuchemos eso es otro elemento simple pero importante que vimos en las simulaciones y estos estos elementos se pueden llegar a sacar de cualquier página de cualquier asociación de la organización mundial de la salud donde busquen cualquier checklist que nos pueda servir para este tipo de cosas colocar en los vestidores en las zonas intermedias en las zonas rojas que sería quirófano con COVID los elementos a utilizar cómo hay que lavarse las manos la retirada de elementos protectivos y es tenerlo a mano siempre cuelguenlo en la pared péguenlo pero por favor úsenlo no caigamos en lo que caímos y el error absoluto que tuvimos con los checklist anteriores que realmente hoy en la mayoría de las instituciones no se le da importancia este es otro que me acercó una una amiga de Guadalajara por eso digo que cada institución ha hecho frente a su realidad lo que más le ha servido y fíjense que todos hablan de el verificador siempre hay un observador y un verificador cuatro ojos del más que dos de retiro y de colocación del equipo elemental y el listado de procedimientos que generan aerosoles respiratorios que esto es lo que vamos a hablar más adelante es indudable que muchos no tenemos protección es indudable que muchos estamos limitados según los centros donde trabajemos qué elementos tenemos para protegernos pero realmente no se puede pretender mandar soldados a la guerra sin protección personal y eso es lo que está sucediendo y es una realidad que se vive a diario cada uno es responsable de protegerse y cada uno es responsable de informar a su institución que tiene que protegerlo si un policía usa un chaleco antibalas en la calle por la violencia que hay no veo por qué no un anestesiólogo no tenga que usar un taje de protección personal o un intensivista a nuestros primos hermanos o alguien que se va a acercar a la vía aérea no se puede pretender mandar soldados a la guerra sin protección personal yo creo que esa frase cierra muchísimo las medidas de protección relacionadas eso es elemental y lo que vamos a ver ahora según el tipo de interacción que vamos a tener con el paciente ¿por qué? porque se ha visto hasta el momento que los sitios de infección y de transmisión de virus son el aire y las lágrimas este virus hasta el día de hoy no se contagia por sangre ¿no? entonces lo que estábamos hablando con anterioridad es las áreas que hay que proteger son cuatro son los ojos son la nariz y la boca son las mucosas y son las manos como recalqué anteriormente hasta el día de hoy y recalco nuevamente que es hasta el día de hoy porque mañana puede pasar otra cosa no se transmite por sangre es un virus neurotropo ¿en qué varía la protección que vamos a tener? primero en el tipo de enfermo que vamos a tratar si tenemos la suerte de testear al paciente antes del ingreso a quirófano y es un paciente que da negativo cuidado que cuatro o cinco días puede estar el virus incubándolo y dar negativo o puede ser un falso un falso positivo este pero va a cambiar la modalidad según qué paciente vamos a tratar yo creo que hoy tenemos que hablar de un potencial para arriba no se puede hablar de enfermos sanos dentro de un quirófano el lugar de trabajo y tipo de técnica realizar no es lo mismo el colega que está en un consultorio el colega que va a hacer una midalectomía o el colega que va a trabajar en la rodilla de un paciente y las técnicas también tienen mucha importancia y se ha hablado mucho de las video laparoscopías que en este momento pueden llegar a estar aerolizando por la presión intracavitaria que puede llegar a tener las técnicas son elementales y fundamentales por ejemplo hoy se le está dando mucha pero mucha importancia a los videolaringoscopios y se están repartiendo videolaringoscopios por todos lados pero hay muchos colegas y muchos colegas terapistas que nunca han usado un videolaringoscopio entonces usar el sentido común es mucho más riesgoso usar un videolaringoscopio sin tener experiencia que la misma técnica que he usado ya siempre que me ha dado muy buen resultado entonces tengan en cuenta eso a la a la hora de de pensar y analizar la técnica que van a realizar lo más importante dentro de todo esto que nos incumbe es la intubación la extubación y la ventilación del paciente los elementos protectores como habíamos dicho en los ojos hay protecciones oculares desde que ingresas y los dos metros de distanciamiento que tenemos que tener con el personal hoy por hoy yo creo que todo personal de sanidad tiene que estar por lo menos dentro del quirófano con gafas protectoras y respetando el distanciamiento en una intubación este colocar doble protección que son los lentes más la pantalla eso nos va a proteger pero nos va a tener nos va a tener un gran un gran problema que es la visibilidad primero para colegas que utilizan lentes como yo entonces las gafas protectoras ya tienen que ser mucho más anchas para que puedan entrar los lentes incluir los lentes porque si no nos vamos a sacar los lentes y vamos a tener un problema al no ver otro de los grandes problemas que vimos que pasados los minutos se nos va disminuyendo la visión o porque se comienza a empañar o porque los elementos con que están haciendo las pantallas no son elementos de muy buena calidad y tienen distorsión visual tomen en cuenta tips de por ejemplo enjabonar las antiparras por dentro antes de colocársela para evitar que se empañen muy rápidamente las mascarillas es un tema realmente a tratar y es un tema que todos los días estamos tirándolos en la mesa la higiénica bueno es lo que se ha aportado ahora que es la salida y la circulación con máscaras que tienen un solo filtro esta máscara la higiénica o mascarillas lo que van a hacer es proteger al individuo de que yo no lo contagie si estoy positivizado pero no me va a proteger a mí la mascarilla quirúrgica tiene dos filtros más un filtro impermeable realmente tiene un 78% de efectividad y después tenemos las definiciones europeas y la clasificación europea que son las FFP2 y la FFP3 que tienen cuatro o cinco capas la dos y seis capas la tres una tiene un 92% de efectividad y la otra tiene un 98% de efectividad gran ventaja de la N95 que filtra el virus el virus es un virus grande y se nos hace más respirable las máscaras FFP3 realmente no dejan respirar son muy dificultosas para la respiración y si estamos hablando de utilizar una máscara ocho horas por día o cuatro horas por día realmente las FFP3 no sirven porque no van a poder respirar ustedes las N95 son de muy gran efectividad si bien envalvuladas tengan el cuidado de protegerlas con un barbijo quirúrgico porque ustedes van a ser los que van a contaminar no no otro a nosotros sino nosotros al personal o a un paciente los puntos claves en algún punto de toda esta epidemia las mascarillas se se terminan surgen elementos para tratar de contaminar las mascarillas no es muy importante para la cara porque realmente los protegen los guantes cualquier tipo de guantes se han hablado de guantes quirúrgicos cualquier tipo de guantes tenga así largo del guante porque cuando utilicen un equipo completo van a necesitar que las mangas sean cubiertas por la primer capa de guantes eso es elemental o sea que el guante sea largo y normalmente el guante largo es el guante estéril quirúrgico y la bata que es muy importante porque es muy importante he visto colegas y he visto instituciones que están entregando batas y que esas batas no son hidrorepelentes esa bata para un personal que va a tener que estar en la intubación la extubación del paciente no sirve absolutamente de nada la mayoría no sirven como batas hidrorepelentes y ahora comienza el problema de la decontaminación de las mascarillas va a haber varios elementos me llamó la atención un colega del hospital de Madrid de Puerto de Hierro que él contaba que a la llegada al hospital se colocaban los guantes y no se los sacaba hasta volver al auto pero normalmente en las clínicas dice que si yo hago eso mi problema va a ser es que voy a ir contaminando con esos guantes toda la institución donde yo estoy trabajando ahora bien sin guantes también yo voy a ir contaminando todo lo que hay en la institución si no tengo la premisa de lavarme las manos entonces es un tema que queda a criterio propio colocarse guantes y estar con guantes el tiempo permanente dentro de la institución y sacárselo al retirar o no es un tema cuestionado y es un tema a discutir el traslado del paciente a la planta de UCI es un tema que en nuestro hospital lo protocolizamos van a tener que protocolizarlo normalmente se han creado unidades de COVID en cada institución y lo que lo que tratan de hacer es primero cuando va trasladado un paciente positivo a quirófano es avisar al personal de seguridad ese personal lo que hace es aislar y sacar a toda la gente que puede estar en el camino de la vía de traslado de ese paciente y después encaminarse lo que son los protocolos dentro del quirófano los filtros es algo que cuando comenzó toda esta pandemia en el mundo yo he visto máquinas ventilatorias con tres filtros puestos puestos en la rama expirator inspirator y en la I primero que se utilizan tantos filtros van a colapsar los filtros se van a quedar sin filtros la rama más importante es la rama expiratoria para colocar el filtro porque la máquina ventilatoria no se puede contaminar y otro de los filtros importantes también que pueden utilizar son en la rama MI y el tubo endotrequial y es uno de los primeros protocolos que habían salido de Valdecillas Valdecillas tiene un simulador que es muy importante hoy en el mundo y es el hospital que empezó con las guías de colocación del equipo de protección pueden entrar al hospital virtual de Valdecillas y ahí sacar las guías como ven el observador es importantísimo en este caso va a ir dictando cada cosa que tenemos que hacer la higiene de manos elemental cada vez que uno se va colocando cosas el retiro de elementos que tenemos como ven yo ya ando sin reloj sin pulseras mi cadena me la saco cuando entro a quirófano pero tratar de retirar todo ese tipo de elementos y eso se los dejo para que lo puedan llegar a ver en la página del hospital virtual de Valdecillas vamos vamos a entrar a un tema que es el tema muy importante y el momento de peor aerolización dentro de un quirófano que es el tema de la intubación y la extubación preparar antes todo que llegue el paciente eso es fundamental y elemental preparar ramas preparar este guías de intubación dificultosa porque aunque el paciente no sea el problema de la intubación los que vamos a tener problemas vamos a ser nosotros con la cantidad de elementos que tenemos para protegernos de no contagiarnos entonces preparen este dispositivo supraglóticos preparen cualquier elemento que ustedes necesiten para una intubación dificultosa las drogas tienen que estar prellenadas las jeringas y todo 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 como nos enseñaron en la residencia vuelvo a repetir que es reaprender lo aprendido los dispositivos de vía aérea los tubos correspondientes preferentemente con balón para que no haya aerolización tiene que estar totalmente bloqueada la vía aérea el gran problema en los pequeños y en los pacientes pediátricos son los tubos sin balón idearse para colocar PAC o para tapar con un tegadern todo lo que es parte de nariz y boca lo que lo que hacemos en pacientes pequeñitos sacar una sonda orogástrica para no este insuflar el estómago y esa sonda colocarla en un en un vasito con alcohol este laringoscopio videolaringo es lo que estábamos hablando yo creo que no es momento para aprender a manejar un videolaringo si hacer la técnica más segura y que más práctica tenemos este todas las guías que tengamos y aspiración aunque la aspiración hay que tener mucho cuidado porque también es un elemento de aspersión y aerolización del virus este los otros elementos que estábamos hablando es eso en algún momento vamos a abrir un cajón por eso tan importante eso del plástico a tener en cuenta porque siempre vamos a resetear o a colocar algo más en la máquina o abrir un cajón si nos olvidamos algo por eso el rechequeo es tan importante este y después el bloqueo del tubo endotraqueal cuando vamos a intubarlo acá hay distintas técnicas esto es un hospital de Brasil que muestra la técnica de tapar un tubo con la goma del émbolo me pareció muy práctico y accesible a todo el mundo pero ese tubo endotraqueal tiene que estar clampeado o tiene que estar bloqueado antes de intubarlo ¿por qué? porque el paciente es el momento más crítico que puede llegar a toser y eso nunca lo vamos a saber con seguridad entonces sí tomar las precauciones de vida como está haciendo en la filmación esta colega colocar cualquier elemento que pueda tapar ese tubo con esa guía no se puede bloquear el tubo y en pacientes pequeñitos colocarle como los tubos son tan flexibles y pueden pesar más que el elemento a colocar lo que se puede hacer es retirar la jeringa y tapar el tubo endotraqueal con una jeringa de 5 ml pero por favor bloquear ese tubo antes de intubarlo la preoxigenación es elemental y fundamental no en pacientes pediátricos que van a venir y tienen que venir al sitio quirúrgico ya sedados por vía oral o por vía endovenosa si tenemos eso se debe por los llantos que puede llegar a tener un paciente pediátrico el no comprender el momento que se vive y comenzar a llorar como es algo normal con el desprendimiento de los padres o el ser querido entonces premedicar ese paciente antes de llegar a quirófano y los pacientes adultos sí preoxigenarlos sacar el nitrógeno y aumentar aunque hay pacientes que no lo van a poder hacer por el gran componente patológico que tiene a nivel pulmonar y la ventilación a secuencia rápida la intubación a secuencia rápida es un tema muy discutido porque yo realmente no estoy intubando a alguien que tengo que preservarle de una broncoaspiración sí tengo que prestar mucha atención en tratar de intubarlo bien entonces la secuencia rápida puede llegar a ciertos elementos de no poder tener la seguridad y la práctica de lo que estoy haciendo tema a discutir también y que se está discutiendo en el mundo esta es una guía de Canadá que a mí lo que más me llamó la atención fue el rocuroño que en esta guía ya está a 1.5 miligramos kilo prácticamente han aumentado el doble la dosis del rocuroño para la seguridad de que el paciente esté relajado todo todo paciente antes de la intubación tiene que estar relajado eso es lo que nos tiene que quedar esto es una simulación en el centro de simulación de la asociación de anestesia de Buenos Aires como ven el paciente está con barbijo si es positivo para no aerolizar cuando está despierto en el momento de la inducción del paciente colocar gasas alrededor de la boca es algo fundamental por el tema de la aerolización el tema de la técnica de la ventilación con la mascarilla facial siempre tenemos que hacer la técnica con doble mano no con mano única por eso es fundamental que haya un operador al lado nuestro cuando comenzó la cuestión de este tipo de técnicas se hablaba de dos anestesiólogos y cuando fueron cayendo muchos anestesiólogos ya se dejó de hablar de dos anestesiólogos y se habló de un anestesiólogo en sala quirúrgica con un operador que puede ser una enfermera pero ningún médico dentro de la sala mientras se realiza la técnica de intubación y extubación del paciente cuando se asegura la vía aérea si ahí se se hace pasar a los médicos acá se está viendo este los errores que se han cometido no ha bloqueado el tubo y cerrar los flujos antes de intubar el paciente eso es para que no esté aerolizando la máquina de anestesia con el corrugado descartar los elementos en algún lugar que se utilicen en el paciente yo creo que habría que tener y en nuestro hospital lo que hicimos sí es un elemento que es una caja que van ahí a ir los elementos a decontaminar y poderlos tener a mano por cualquier eventualidad que puedo llegar a tener y un laryngoscopio tiene que estar a mano siempre esto es la lista de de chequeo para la intubación este con todos los pasos a seguir esta guía la pueden llegar a conseguir en la página de Eva están todas las guías y van a la pestaña que dice DAF y ahí la pueden encontrar se las muestro de nuevo péguenla y manténganla en sus quirófanos para poder seguir guías o asesoramientos de que hay que hacer paso a paso el momento y el peor momento de toda la estubación la mayoría de los pacientes tose la mayoría de los pacientes tratan de levantarse entonces lo elemental y fundamental es que tengan una muy buena analgesia utilizar mucho la anestesia regional y utilizar elementos antitusivos como pueden ser la decmetomidina la lidocaína o los elementos que puedan llegar a tener a manos en el momento de la estubación en el momento de la estubación también quedan dos personas solamente dentro de quirófano atar las manos del paciente es elemental para que el paciente no tenga movimientos bruscos y con eso pueda ser un desparramo accidental de elementos que hemos utilizado para él y así diseminar el virus por toda la sala siempre utilizar flujos de aire menor de 6 litros para tener menor aerolización si vamos a utilizar una nariguera utilizarla a menos de 6 litros y la estubación se tiene que hacer con el corrugado entero y con los accesorios que van al tubo no dejarlo al tubo libre al aire ambiente sino hacerlo de esa manera colocar nariguera o máscara facial otra vez el barbijo una nariguera por debajo del barbijo a menos de 6 litros las manos sujetas repetimos lo que dije anteriormente secreciones una adecuada analgesia los antimétricos rutinarios que estamos acostumbrados a utilizar el remifentanilo creo que es una gran ventaja que tenemos en el día de hoy por el despertar del paciente que tiene y como antitusivo este es un artículo que salió en la en la british de la pre-extubación de los alimentos a tener en cuenta que es lo que estábamos hablando en toda esta charla los profilácticos antimétricos la protección del personal los antitusivos y esta es una técnica que es la técnica de mast overtube que me pareció muy interesante mostrárselas es una técnica que se coloca una máscara facial con un filtro se desinfla el balón y se extrae el tubo y se coloca la máscara eso hace que se aísle las fauces y la nariz del paciente del ambiente por si llega a toser o si llega a tener algún problema en su manejo de extubación me pareció interesante y práctica para mostrárselas vuelvo a repetir como empezamos al principio sentido común ayudarnos entre todo es elemental me quedó algo que me dijo un amigo que creo que hoy nos dedicamos a docencia durante muchísimos años es inmoral no comprometernos a dar docencia ahora y quedo a disposición de todos ustedes si tienen alguna pregunta para hacerme en una sesión pasada preguntaste del paciente pediátrico intubado como protegernos del aerosol si el tubo endotraqueal no tenía globo como que quedó pendiente esa pregunta ah perfecto si la dije pero a lo mejor no se escuchó en tantos cortes que hubo Bernardo si el paciente pediátrico realmente tratemos de utilizar balón porque son pacientes que van a estar máximo siete horas intubados los pacientes que no vamos a poder utilizar balón porque es una realidad van a tener una pérdida y una aerolización muy grande entonces pongamos pac o lo que yo traté de hacer y me dio resultado es poner un tegaderm en la boca del paciente que tapara la nariz y la boca con un agujerito del tubo y tener la precaución de colocarle una sonda oro gástrica para que no haya una insuflación gástrica y esa sondita la puse en un vaso con alcohol eso es lo que hice y me dio muy buen resultado para que no haya aerolización en el ambiente espero que te haya servido la respuesta la doctora Rocía Lorenzón te dice que no entendió bien el tema del barbijo valvulado si o si se necesita un barbijo quirúrgico debajo los barbijos N95 hay barbijos que vienen valvulados que significa valvulados es una válvula que te facilita la respiración se respira mucho mejor con un barbijo valvulado que con los no valvulados ahora bien el barbijo valvulado el inconveniente que tiene es que yo respiro mi aire expiro mi aire al ambiente y eso puede hacer de que yo si estoy positivizado contagiar a mis colegas si uno tiene de esos barbijos valvulados proteger la válvula con un barbijo quirúrgico o sea utilizar doble barbijo la doctora Ana Ortiz dice donde hizo el globo de intubación el globo de intubación yo lo tengo yo tengo yo calculo que se debe referir a la caja de acrílico la hice en un negocio que trabaja con acrílico este me salió bata y bueno le di las medidas según porque al hacer pacientes pediátricos hice una caja pequeña y la hice hacerme en casas que se ocupan en trabajar con acrílico la misma doctora te pregunta en la extubación que dosis de lido usas con cero dos miligramos está bien si uno utiliza Propofol y mezcla el Propofol con lidocaína por el asunto del ardor de la acidez que tiene el Propofol ya está haciendo una dosis antitusiva el problema es que la dosis está haciendo a la inducción entonces traten de hacer la misma dosis a la extubación El doctor Félix Murga te pregunta ¿qué técnicas se puede usar para reutilizar las N95? Félix mandé las páginas en CDC tenés ya protocol no protocolos sino son guías de contaminación de máscaras en 3M tenés guías de contaminación de máscaras lo que yo hago personal y que te puedo contar es lo que hacía mi abuela yo lo que hago tengo 5 pares de máscara utilizo una por día las dejo en aire ambiente ventilar porque sabemos que el virus se mueve 72 horas en una máscara de estas entonces recirculo las máscaras cada 5 días eso da buen resultado y no tengo que andar ni poniéndole productos que pueden llegar a ser tóxicos para nosotros en España una amiga colega utiliza eso y puede reutilizar las máscaras cada 5 días El doctor Mario Pacheco te pregunta los chicos con diagnóstico de COVID positivo ¿cómo los extubas en plano anestésico de preferencia? ¿en qué plano de anestésico de preferencia? El plano anestésico tiene que ser profundo el paciente no tiene que tener ningún estímulo a mi punto de vista cuanto menos estímulos tenga menor posibilidad de reflejos toxígenos voy a tener en el paciente El doctor Víctor Rugo te pregunta ¿cómo recomendás manejar a los pacientes no COVID durante esta pandemia? El caso de los portadores asintomáticos Víctor lo repetí diez veces y creo y esto es una opinión personal que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo pero yo todo paciente que ingresa al quirófano lo manejo como un potencial para mí ya no existen directamente los pacientes sanos al no haber test yo no sé realmente si me estoy enfrentando a un paciente positivo o no positivo La doctora Paloma Ruiz te pregunta si recomendás utilizar bata hidrorepelente en lugar de los overoles con gorro impermeable en México tenemos contraversión si utilizar aerosoles o bata overoles o bata Lo que tengas hoy por hoy con la escasez de productos que hay elementos lo que tengan si vas a usar bata recordar de protegerte muy bien la parte del cuello y la parte de la cabeza cosa que el overol lo hace y el overol la facilidad que tiene es el quitado que es mucho más fácil perdón la bata que es mucho más fácil que el overol el overol es muy complicado el retiro del overol y se ha visto mucha contaminación del operador cuando se retire el overol la bata también sirve muy bien es más fácil de retirar pero tener cuidado con la bata tiene la protección que tiene un overol en todo el cuerpo eso es cabeza y cuello la doctora elina álvarez te pregunta acerca del traslado del paciente a uti en caso de que el paciente esté intubado y necesita ser trasladado con oxígeno portátil elina el paciente también hicimos unos trabajos de simulación para pacientes retirados de quirófano intubados lo ideal es no cambiar el tubo endotraqueal dejar el mismo tubo clampear el tubo cuando uno retira el corrugado de la mesa de anestesia y colocarle un filtro o el mismo filtro que estaba en el tubo endotraqueal que va a ir a la bu de traslado y después de colocarlo y sellar el circuito desclampear el tubo endotraqueal a ver si queda alguna otra pregunta el doctor José Miozzi dice que le gustaría formar parte de ese chat de anestesiólogos que él está en un hospital pediátrico de Santiago del Estero y bueno si puede formar parte de ese grupo si no hay ningún problema José lo que podemos hacer te paso mi número de teléfono me mandas un whatsapp y yo te anoto en el grupo mi número de teléfono si tenés para anotar ya te lo paso como para que me mandes un whatsapp es 5 4 3 4 2 6 1 2 5 3 6 1 me mandas un whatsapp y yo te coloco en el grupo otra de las preguntas Julio el doctor Mauricio pregunta si la actuación también con el cobertor acrílico si lo que lo que intenta el cobertor el cubo de acrílico o la esfera de acrílico es tener más capas de protección entre el paciente y el operador podría retirar el cubo pero si yo realmente lo tengo eso me sirve para protegerme mucho si el paciente por ejemplo llega a toser es una capa protectiva más que yo tengo entre la boca del paciente y mi persona la doctora Ana Ortiz pregunta si le podés pasar fotos del globo de intubación si Ana te lo puedo pasar me mandas un whatsapp al número que yo te dije y te paso la foto crees que vuelva a repetir el número es 5 4 3 4 2 6 1 2 5 3 6 1 ahí lo escribimos en el chat Julio bárbaro perfecto otra de las preguntas que quedó del doctor Felipe Ketty quisiera saber por qué la cirujana se viste así ya que no es lo que recomienda la organización mundial de la salud realmente no toqué el tema de cirujanos pero el cirujano no tiene un nivel alto de contagio al no estar en zona de aerolización el cirujano ya con un barbijo quirúrgico y yo recomendaría colocar un face o una pantalla guantes quirúrgicos y la bata que utiliza no tendría ningún tipo de inconvenientes hablando de un cirujano general o un traumatólogo que esté trabajando distante a la boca del paciente ahora si yo estoy hablando de un otorrino que va a ser una midalectomía necesita un nivel de protección mucho mayor que un cirujano que esté haciendo una rodilla por eso digo que los elementos protectores tienen que ser utilizados con criterio según donde esté accionando el trabajo de cada uno el doctor Julián Cruz te pregunta si intúa con caja de acrílico toda la cirugía se ventila con la misma o sola se usa en intubación y extubación ¿qué recomendás? se utiliza intubación y extubación ¿por qué? porque muchas veces molesta al cirujano ahora vuelvo a repetir sentido común si va a ser una cirugía de miembro inferior se puede dejar tranquilamente la caja puesta que no va a haber ningún inconveniente pero si el paciente va a ser pequeño o el paciente va a ser una cirugía que sea supraumbilical seguramente que esa caja va a incomodar entonces yo diría trasladar la caja al área de elementos de contaminantes y después volverla a colocar cuando exista la acción de extubar al paciente Bueno creo que en líneas generales respondimos todas las preguntas una afirmación Oscar Salazar dice el cambio más significativo será la cirugía dental por el grado de aerosolización Sí comparto con él aquí en cirugía oral hoy se presenta como un gran problema a revisar y a tener revisiones yo creo que el peor la peor zona hoy de un paciente quirúrgico El doctor Mario Pachico te pregunta ¿Quién retira la caja de acrílico? Ya que el anestesiólogo queda intubado y trae contaminados sus guantes habíamos dicho que en el en la en la técnica de intubación y extubación solamente hay dos operadores dentro del quirófano el anestesiólogo y el ayudante los dos vestidos con el mismo nivel de protección que la protección máxima la protección máxima lleva dos guantes el par que está encima que es cuando uno está manipulando al paciente que uno se va a retirar ese par de guantes lo tienen todos los los videos de simulación en el de baldecillas está yo por el tiempo lo he cortado pero al tener dos par de guantes se puede retirar la caja cuando uno ha terminado de intubar el paciente con los guantes contaminados y después si retirarse los guantes pero los cambios y recambios de guantes son muy dinámicos en todos los procesos de intubación intra quirúrgicos y extubación del paciente bueno julio te leímos casi todas las preguntas creo que están todas leídas no sé si querés dar una dirección de correo por si tienen alguna consulta para hacerte o bueno tu teléfono ya lo pasamos no sé si tenés una dirección para dejarles para todos aquellos que tienen alguna otra consulta les dejo mi dirección para que se comuniquen conmigo el correo es jrtopo arroba hotmail punto com jrtopo arroba hotmail punto com bueno te mandan saludos desde México te mandan doctor que te están escuchando desde Estados Unidos agradecidos por la charla muchos saludos y bueno las preguntas están todas contestadas así que de parte nuestra obviamente muchas gracias por aceptar la invitación a estos webinars para ayudar un poco a toda la comunidad médica y todo este momento que nos toca vivir así que Julio muchas gracias y bueno cualquier consulta dejamos la charla la pueden ver en www.tecnoimagen.com.ar barra educación y si no también la pueden encontrar en youtube así que muchas gracias Julio y bueno seguimos en contacto Pato gracias a ustedes y bueno vuelvo a repetir que en estos momentos creo que hay que hermanarse con con todos los colegas sean del área que sean y ayudarnos unos a otros con todos los informes que tenemos con todos los artículos que nos van llegando eso es una sumatoria de cosas que nos pueden ayudar a protegernos y a proteger el paciente así que bueno gracias por el tiempo de todos gracias a mis amigos por escucharme a los que no lo son también y y y quedo a disposición de ustedes bueno nos vemos Julio gracias un beso un abrazo muchas gracias hasta luego chao chao chao